Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está el ambiente esta noche aquí en Puebla? No sé, por ejemplo, también te lo escucho medio apagadores. ¿Cómo están? ¿Cómo dice el ambiente? Bueno, le vamos a interpretar una rola que nos encanta para empezar a calentar motores para que escuchen a el señor Manuel Picares. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No imaginaba nada más que llevaba algo de a ti No solía siquiera hablar de la boca de hablar de sentir No imaginaba nada más No imaginaba nada más Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Que tiene mi vida, mi amor, esta estrella, por ti, por ti Si no lo puedo ni repitir, es fascinante ser tal de ti Si me enamoro, no sé por qué, siempre me sabré Si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro, serán de ti Si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro, serán de ti Mi cantaré poco, canta solo, mi viviré con mi vestu Si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro, serán de ti Sabes que el hombre es tan extraño, esas sombras y peligros que me entrega Si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro, serán de ti Si me enamoro, si me enamoro, serán de ti Si me enamoro, si me enamoro, serán de ti Si me enamoro, si me enamoro, serán de ti Si me enamoro, si me enamoro, serán de ti Si me enamoro, si me enamoro, serán de ti Si me enamoro, si me enamoro, serán de ti Si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro, serán de ti Si me enamoro tu mi gimnasil, será solo ti. Si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro si te am undoubtedly. Si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro si te amgle ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!